Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Gracias. El famoso actor Keren Bursin inventó sus divertidos chistes que hicieron reír a sus amigos con su último proyecto de serie de televisión. Bursin, quien trae alegría a la atmósfera del set y es conocido por su sentido del humor, combinó su talento actoral con sus momentos divertidos y provocó que el equipo de filmación se riera a carcajadas. Las bromas creativas de Bursin durante el rodaje de la serie se convirtieron en momentos en los que todos en el plató se partieron de risa. Los compañeros de plató afirmaron que cada día se disfruta mucho más con las bromas y el humor espontáneo de Keren Bursin. El comportamiento alegre de Bursin, que creaba una atmósfera energizante en el plató, llamó la atención en otros aspectos además de la actuación. Según el equipo de producción de la serie, Keren Bursin sorprende a todos con sus bromas tras bambalinas y los hace reír a carcajadas. Pone una sonrisa en la cara de todos con sus bromas de cámara oculta en el departamento de vestuario y los divertidos diálogos que improvisa durante el rodaje. Bursin, que enfrenta incluso los momentos estresantes en el set con humor, eleva la moral de sus compañeros de set y alegra el ambiente de trabajo. Con este enfoque entretenido, Keren Bursin ha creado muchos recuerdos del set de la serie. Con los vídeos compartidos en las redes sociales, el sentido del humor y la risa del actor se ganan la admiración de sus fans. Los compañeros de set enfatizan que el comportamiento enérgico y alegre de Bursin hizo una gran contribución positiva al proyecto. Si bien las bromas de Keren Bursin durante el rodaje de la serie de televisión dejan marcas en los rostros de sus compañeros de set, también ayudan a que el ambiente de trabajo se convierta en un ambiente positivo y agradable. Se ve que el famoso actor se destaca no solo por su talento, sino también por la alegría y el sentido del humor que generó en el plató. Además de sus éxitos en su carrera como actriz, el hecho de que Bursin se haga un nombre con su diversión en el set también atrae la atención de sus fans. Teniendo en cuenta que Keren Bursin mantendrá este lado alegre y enérgico en sus proyectos futuros, esperamos seguir siguiéndolo. Queridos amigos que muestran amor por Keren Bursin y Han Ercel, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar, manténgase saludable, adiós.